El señor Rivera quería que yo me fuera a trabajar en la compañía Cintas Acuario y trabajé. Nuestra doña Rosa podría demorar a su exesposo y padre de sus hijos, es decir, a don Pedro Rivera, por no haberle pasado manutención durante años. A mí me tiene que mantener toda la vida, no importa si tiene 10 o 20 viejas. Empieza a hacer un caso legal y se abre una caja de Pandora. Ninguno, cada quien que defienda lo que quiera defender, va a saber qué día se cansan. ¿Por qué doña Rosa interpondrá una querella legal a su exesposo Pedro Rivera? ¿Cómo reaccionaron los hijos? Señoras y señores, ha estado fuerte el escándalo. Aunque, a estas alturas, nada que venga de la familia Rivera, debería sorprendernos. Y es que, recientemente nos hemos enterado, que la señora Rosa Rivera, abrirá una petición legal en contra del padre de sus hijos. Pero, ¿cuál es el motivo? Hace muchos años, yo trabajé para hacer el imperio, para hacer el dinero, yo trabajé. Yo le ayudé a ese señor en todo. Porque a pesar de la separación que existe, mucho antes que su hija, Jenny Rivera, partiera de este mundo, ellos habían tenido una muy buena relación. En todos estos años, en eventos importantes, siempre se les ha visto muy unidos. Y ahora, la señora Rivera está anunciando, que le está poniendo un ultimátum, al señor Pedro Rivera, a quien hemos visto muy activo en varias instancias legales, y ahora se suma una, de la madre de sus famosos hijos. Nadie te agradece nada, de todos modos. Dice el señor que decía que yo no hacía nada. Y el motivo es porque dice, que ella ayudó a construir esa editora, y esa disquera. Y que así él tenga 20 amantes, como hace poquito se dio a conocer, es obligación del señor Rivera mantenerla. Señores, según se sabe, ella siempre estuvo trabajando la parte administrativa de la editora, ella era la que firmaba los cheques. Era la que llevaba la editora, que en ese momento, también fue muy importante. Por mucho tiempo, fue la editora del momento, eso fue en la época, cuando escuchábamos en la radio, la música mexicana de Vicente Fernández, Ana Gabriel, y todos los demás artistas. Doña Rosa dio a conocer en sus redes sociales, que estaría interponiendo una querella legal, a su ex marido, don Pedro Rivera. Porque al parecer, él no quiere darle su pensión. Entonces yo pienso que me merezco algo, yo pienso que merezco que me den, porque... Doña Rosa reveló, que debe mantenerla, aunque tenga 20 mujeres, pues ella trabajó con él, desde que llegaron a California. Y narró, como Jenny Rivera en el pasado, le habría dicho que ella la mantendría, pero lamentablemente, no logró cumplir la promesa a Doña Rosa. Y lo único que le queda de don Pedro, son las alhajas que le dio. También se supo, que podría demandarlo, para obtener. Las regalías, que obtuvieron en la discográfica Cintas Acuario, mientras ella trabajó ahí. Sin embargo, hoy, don Pedro Rivera, vive su relación amorosa con Nathalie, su novia, y con quien pasa el día a día. La influencer y creadora de contenido de 80 años de edad, compartió en un extenso video, que junto a su equipo de abogados, está evaluando exigir el pago de una pensión de por vida. Dijo, sí, había amor, claro que sí. Trabajé muchos años para construir el imperio, para hacer dinero. Le ayudé a ese señor en todo, hasta en cantinas trabajé. A mí me tiene que mantener toda la vida, no importa si tiene 10 o 20 mujeres, o si se ha casado con 20. Doña Rosa, es conocida en redes sociales, por compartir videos de cocina, grabados en su propia casa. Pero en diferentes episodios de su canal, ha narrado con detalle, la delicada situación familiar que vive con el resto de los Rivera. Ella habló abiertamente, de la relación que tiene con su ex marido y padre de sus hijos, lo que hizo, que se dividieran las opiniones entre los fanáticos. Sin embargo, la señora declaró sus razones detrás de la solicitud hecha. Les leo. Yo estaba esperando, me puse a trabajar aquí con él, don Pedro Rivera, y perdí, como dicen, mi dignidad. Lo dejé entrar a mi casa, ya de estar separados 20 años, por querer ver si conseguía ese dinero que me merezco, porque trabajé toda la vida con ese señor, desde que llegamos aquí a Los Ángeles. Andamos con los abogados, y ni modo, tenemos que gastar en abogados, y aparte, el escándalo que se viene, también es grande. Finalizó. ¿Es justo lo que exige Doña Rosa? ¿Qué hará don Pedro? Porque la fila de peticiones legales sigue creciendo. Doña Rosa Rivera en una llamada, pues ella dijo claramente que Chiquis sí se había acostado con el esposo de su madre. De que Chiquis estaba diciendo que fue antes, y le digo, ¿tanto peleaste por nada? Siempre fue una relación de respeto, mi padrastro, yo le decía a Pops, jamás, jamás le haría eso a mi madre, jamás. Todo sale a la luz, dice la palabra de Dios, que todo sale a la luz y todo saldrá, claro que sí. ¡Claro! Siempre lo he dicho, pero mucha gente tenía sus ojos cerrados, vendas apretadas. Doña Rosa Rivera, revela el acostón de Chiquis con su padrastro. Fue durante la emisión conducida por Gustavo Adolfo donde Doña Rosa Rivera estuvo a través de una videollamada, el mundo del espectáculo ha estado plagado de controversia. Ese y uno de los episodios más debatidos ha sido la supuesta relación entre Chiquis Rivera y Esteban Loaiza, el exmarido de su madre, Jenny Rivera. Este tema ha vuelto a surgir en los medios, despertando el interés del público una vez más gracias a una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante. La señora expresó de manera explícita que Chiquis efectivamente mantuvo relaciones íntimas con Esteban Loaiza, el esposo de su madre. Esta revelación causó gran conmoción, dado que provino de la propia abuela, otorgándole un peso significativo. ¿Cómo afectará esta revelación a la relación entre Chiquis y su familia? ¿Se abrirán nuevas discusiones a raíz de estos eventos? Sin embargo, Elisa Beristain, conductora del programa Chisme no Like, dio a conocer el audio en el que Doña Rosa, con sus propias palabras, confirma la veracidad de lo ocurrido con Loaiza. Esto es impactante, ya que no es equiparable a que lo afirme cualquier individuo o periodista, le es la propia madre de Jenny Rivera quien lo expone de esta manera sobre su nieta. De acuerdo con Elisa Beristain, no es apropiado irsele encima a Chiquis, sino más bien ser imparciales. Se enfatiza la importancia de comprender que Doña Rosa mostrará apoyo a sus hijos, considerando los diversos desafíos que Rosy y Juan han enfrentado con respecto a Chiquis. Es triste y lamentable que la abuela esté revelando esta situación, aunque es cierto que la verdad debe salir a la luz. Reflexionemos sobre cómo se sentiría Jenny desde el más allá al escuchar a su madre hablar sobre su nieta, a quien se dice que cuidó como a su propia hija. Ya sea que haya ocurrido o no, es doloroso que la abuela se exprese de esta manera tan contundente. Rápidamente los fans reaccionaron a esta noticia, y estos fueron algunos de los comentarios, ya que saquen el video y se acaban los rumores y toda la familia va a descansar hasta la misma Jenny porque no la dejan descansar en paz.